Música Dices que me quieres, sé que no puede ser Pero cuando tú me besas, me vuelvo a hacer Y no sé cómo lo hagan, me vas a enloquecer Las cosas que a mí me pasan, no las puedo comprender Yo no sé lo que es Mamita me va a encantar, me hace malo pensar Yo no sé, pero yo te siento, está malísimo a mí Pero cuando me besas, me vuelvo a hacer Y se me mira en el momento que tú no quieres querer Tú me haces besada y me haces hermoso Porque sé que necesito, no puedo ganar ni perder Yo no sé lo que es